El día de hoy vamos a platicar sobre un nuevo programa realizado especialmente para la población con enfermedades crónicas. Se llama Programa Vida Plena. Este programa consiste en gestión de servicios. Es un programa que fusiona la atención del médico tratante del paciente con la atención que ofrecen los diferentes servicios del Hospital Vivian Pela. En este programa, los beneficios que puede adquirir el paciente es tener la asignación de un enfermero educador que se ocupe de forma personalizada de la persona con el diagnóstico de una enfermedad crónica. Usted platica con su enfermero educador y usted puede, a través de él, uno, cumplir todo el plan médico que le han prescrito, agendar citas a los diferentes servicios, todo en un solo lugar. Si usted se descompensa en su casa y necesita acudir a la emergencia del hospital, entonces todas las personas que están ingresadas al programa de Vida Plena pueden llamar a su educador enfermero o su familiar puede llamar a su enfermero educador y entonces se le envía a la ambulancia a recogerlo y ese envío es de forma gratuito, siempre y cuando su residencia sea en Managua. ¿Qué requisitos para ingresar al programa? Uno, tener una enfermedad crónica o factores de riesgo para desarrollar una enfermedad crónica. El segundo requisito es que usted esté anuente a ser parte del programa, a ser parte de los servicios del hospital Vivian Pela, a acceder a los consentimientos para que exista una cercanía, un seguimiento, vigilancia sobre su salud a través del enfermero educador. ¿Cómo ingresar al programa? Entonces se deben contactar, si es físicamente, ustedes acuden a la oficina del programa Vida Plena, ubicada en la Torre 2, en el primer piso, contigo a Café Las Flores, es en una esquina y dice programa Vida Plena. Y ahí con los enfermeros educadores usted se puede contactar. ¡Gracias!